Siguen creciendo. Este 2015 se llevará a cabo la edición número 18 de esta actividad recreativa organizada en conjunto entre Codepaz y la Asociación de Desarrollo de la localidad. Barrio Sinaí en Pérez Celedón es el escenario de este festival, que reúne a decenas de familias. Este año se hará el 14 y 15 de marzo. El primer día habrá partidos de fútbol infantil, demostración de tenis de mesa y el tradicional partido de solteros y casados. Para el domingo se espera arrancar a las 9 de la mañana con la inscripción gratuita para el concurso de papalotes. Se inscriben y más o menos a las 10 de la mañana arrancamos con los más pequeñitos. Y sucesivamente, durante el día, durante el festival en sí, vamos a tener la presencia, por ejemplo, de paracaidistas, de las motocicletas, de los cuervos, una exhibición de papalotes gigantes que vienen de San José, se llama Pista 14. Es una gente que traen unos papalotes lindísimos, gigantes, van a hacer una exposición. Y terminando con el nuestro, que es al final, cuando se premia al más grande, al más bonito hecho en casa, al más bonito comprado y a los demás que participaron, las demás categorías. Los organizadores creen que esta edición será la mejor de toda la historia en realizarse. Hemos trabajado mucho desde octubre para que este sea el más sonado. Si el año pasado estuvo grande, nos comprometieron a que este año tenemos que superarlo. Vamos a intentarlo. Como le digo ahora, la facilidad con la Asociación de Desarrollo apoyando. Entonces, la comunidad ya lo conoce, ya se aprestó, ya se espera, ya es una actividad esperada. Esta actividad es la única de este tipo que se lleva a cabo en el país. En otros lugares, usted verá que vuelan papalotes, como en la plaza, por ejemplo, en San José, en la Sabana, en Guanacaste, en Jacob, vuelan. Pero festival, como tal, con premiación, con categorías, con jueces, con todo lo que lleva un torneo, digámosle así, solo el nuestro. Entonces, a nivel nacional, hace 23 años nació esta idea, pero ya hubo unos años que no se hizo, y ahora vamos por el año número 18 consecutivo. Los organizadores esperan a decenas de familias que lleguen a disfrutar y también colaborar con la comunidad.